Estamos en el 5 de febrero de 1980, Culiacán, Sinaloa, Julio César Chávez. ¿Contra quién peleaste? Contra Andrés Félix. Andrés Félix y gané, recuerdo que en ese entonces gané 150 pesos. Ajá. ¿Qué hice con el dinero? Se lo di a mi mamá. ¿Completito? Todo, sí. Qué chulada. Oye, pero el gran amor de tu vida, y lo entiendo así, tu señora madre. Pues sí. ¿Te impulsaron a seguir? ¿Te apoyaron? Señor, ¿qué te dijeron cuando su cuarto hijo les dijo, me voy a dedicar a esto de manera profesional? ¿Estuvieron de acuerdo? No, 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 pero fíjate que mi madre lógicamente se opuso rotundamente, se opuso rotundamente, me dijo, no, tú estás estudiando, yo no quiero sufrir más, tus hermanos ya pelean, Rodolfo y Rafael, que eran mayores que yo, ya peleaban profesionalmente, llegan muy golpeados, yo no quiero sufrir más. Y yo, la verdad, pues yo quería, tenía esa ilusión, ¿me entiendes? Entonces, amá, deme oportunidad, 10 peleas, y en 10 peleas pierdo una, me retiro, sigo estudiando. No, 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 hasta que llorando le dije, y hasta que aceptó. Oye, ¿y qué estudiabas, campeón? Estudié hasta la preparatoria. Y eras bueno, buen estudiante. En deporte se hace excelente. ¿Y en las materias? Era más o menos, la verdad, no era burro, ni tampoco aplicado, ¿no? Pero sí me defendía un 7, un 8 ahí, nunca llegué al 10, ¿eh? En Culiacán. En Culiacán, Sinaloa, sí. Ok. Y es verdad que la primera, cuando te casas con la señora Amalia, te informan que vas a pelear por el campeonato mundial. Sí. ¿Así fue eso? Sí, fue. Fíjate que fue un día histórico para mí, todo así, ¿por qué? Porque recuerdo que yo me robé a mi señora Amalia en ese entonces. Qué bonita frase acabas de emplear. Me robé, ahorita me lo platicas. Y ¿sabes qué? Pues tú sabes que iba yo, ¿me entiendes? Ya sabes a qué, ¿me entiendes? Claro, claro. Y no, ¿sabes qué? Y me fui a Mazatlán. Ajá. Y de repente me llegan dos patrullas, ya cuando estaba para hacer el acto, me llegan dos patrullas. Los dos patrullas. Y dije yo, chingue, alemana, me te da el voto que me robé a mi vieja. No, era para darme la noticia, vete, porque me andaban buscando por todo Culiacán y no me encontraban. Para darme la noticia de que me tenía que ir a Los Ángeles, California, firmar un contrato porque iba a pelear por el campeonato del mundo. Y que iba a ganar 30 mil dólares. Imagínate, 30 mil dólares. Y yo digo, Dios mío, es un mundo de dinero. Lo más que había ganado en mi carrera, ¿sabes cuánto era? 2 mil dólares. Guau. 30 mil dólares era todo el dinero del mundo. Bueno, es un billete, ahorita comenzó el dólar. Sí, pero eran 30 mil dólares y me dijeron, y si te corones campeón del mundo vas a ganar 100 mil dólares en tu primera defensa. Puta, dije yo, imagínate si gano el campeonato. Oye, entonces regresas de allá de Las Vegas, de Los Ángeles. De Los Ángeles, California. Ya con el contrato firmado, peleas por el campeonato mundial y lo ganas. Y lo ganas, sí. ¿Cuándo fue? Fue el 13 de septiembre de... ¿Cuándo se me habló de esa fecha? El 13 de septiembre de 1984. 13 de septiembre de 1984. ¿Dónde peleaste? Peleé en Los Ángeles, California, con Azabache Martínez. Gané por nocavo en el octavo round. Y llegué a Culiacán y ha sido el decidimiento más grande de toda la historia que ha habido. Me recibieron 500 mil personas. Campeón, ¿con qué mano noqueas? Pues yo siempre decía que con la izquierda o con la derecha cobraba, ¿me entiendes? Pero... Pero si tú ves la pelea con Mary Taylor, pues lo noquí con la derecha, ¿me entiendes? Y tuve que cobrar con la izquierda. ¿Qué se siente impactar a alguien y que del impacto caiga? A veces desmayado, en ocasiones con la mandíbula fracturada, en ocasiones sin dientes, en ocasiones... ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? El Minuto que Cambió Mi Destino, J.C. Chávez. El Minuto que Cambió Mi Destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.